Se vinieron, el muñeco y la felina, ahí vienen El muñeco y la felina, el muñeco, el muñeco con todo, el muñeco, ahí está Saluda gente bonita de Paso Nacional y del 25 de diciembre que por aquí los vimos y al cuadro Catrín Raúl Mendoza sacó unos cuantos centavos, no sé cuánto era en billetes que el Rolex le había costado Daytona Beach es tu nombre, el Rolex le han apodado